¿Qué es lo que se llama el diálogo? ¿Llamaste tú y yo? No importa, vamos a dialogar. Bueno, que estas sean las condiciones. Ah, si quieres condiciones, llamo al otro. Entonces yo soy más vivo y amplío el panorama. Así no vamos a arreglar nada. Y al final, claro, lo que hacemos es alimentar más primeras páginas, seguramente más escritos, de más analistas, y continuamos con lo mismo, y el problema continúa y continúa y continúa. Muchas cosas que a mí me preocupan, aprovecho algunas que han sido aquí mencionadas, porque me parecen sumamente importantes. ¿Tú te imaginas lo que va a ser la próxima campaña, si dejamos pasar esto así nada más, sin diálogo, como quieras, es decir, esto va a ser una suerte de gran festín de las empresas privadas de investigación, ¿no es cierto? La cantidad de dinero que se va a pagar para la próxima campaña para investigar al candidato, tal lo cual va a ser... Va a estar ahora en la planilla de las campañas. Más bien vamos a buscar, ya no se va a buscar a los que hagan publicidad, vamos a buscar ahora a las empresas de investigación, para espiar al rival. Porque claro, estamos alentando este nefasto negocio, ¿no es cierto? ¿Estamos haciendo algo para resolverlo? No. Estamos más bien viendo a ver quién es más vivo que el otro, y quién es más ingenioso para responder a la propuesta del rival y dejar peor al otro. Y así no vamos a avanzar. Alberto, y eso debiera ser una enorme frustración para un gobierno además que sale a la luz como abanderado de la lucha en contra justamente de las prácticas fujimontesinistas. Es decir, si Ollanta Humala dice y condena esto, hay la responsabilidad también de no haber combatido en su momento estos rezagos de montesinismo. Dime si no es verdad que está repitiendo muchísimas de las cosas que entonces... Yo lo sé, yo lo sé, pero cuando, digamos, tratando de... Sí, sin duda. Me quiero poner en el lado del bueno, del que piensa bien. Igual le toca, porque hay una responsabilidad de poder controlar estos grupetes que hoy más que nunca están actuando... Fue casi lo mismo. A sus anchas. Con otras palabras, por cierto. Pero fue casi lo mismo que le dije a la Premier cuando se presentó ante la Comisión Permanente. Cuando nos decían, nosotros no tenemos nada que ver, nosotros no somos responsables, el gobierno no tiene nada que ver, oiga, está repitiendo lo mismo que en su momento dijo Alberto Fujimori, que dijo además durante el juicio también, que él no tenía nada que ver. Y evidentemente algo está pasando. De manera que usted no nos puede decir, nosotros no somos, busquen por otro lado. O el presidente no nos puede decir, son empresas privadas, porque está alentando el negocio más bien. O sea, esa no es la salida. Tenemos que tomar cartas en el asunto, tenemos que investigar y tenemos que cortarlo de plano. Por lo pronto, en materia legislativa, algunas cosas tenemos que hacer. Yo estoy haciendo algún trabajo, que aprovecho para contarlo rapidito. Tú sabes que en sí mismo el relaje no es una cosa que esté penada, salvo que tenga un objetivo de comisión de delito posterior. Hay un tema que hay que ajustar en el Código Penal. Con mucho cuidado, porque tampoco vaya a ser el día de mañana que ampliamos el tipo y mañana un camarógrafo que está haciendo su trabajo termine complicado. Pero eso es una tarea dependiente. Y la otra que ya le hemos propuesto y está el proyecto de ley firmándose en este momento, en un Estado moderno, en un Estado democrático además, creo que ya hemos pasado algunas etapas, el jefe de la inteligencia nacional perfectamente tendría que ser o debería ser convalidado por el Congreso de la República. Es decir, si vamos a buscar un liderazgo que pueda manejar inteligencia democráticamente hablando, yo no estoy diciendo que le rinda cuentas al Congreso. Estoy diciendo que su nombramiento debería ser ratificado por el Congreso, de manera que todos estemos tranquilos, y que no se nombre a un capitán, porque es amigo del Presidente de la República, que con todo respeto a los capitanes del Ejército, con ese rango, no llegas a tener los estudios necesarios para manejar... Los de Estado mayores por lo menos no los llevas. No los tienes. En ese grado no lo llevas. Y sin embargo, el actual jefe de la DINI llegó a ese rango como militar, y el anterior también. Entonces, ¿en manos de quién está la inteligencia nacional? Y en el camino el diálogo se cayó. También. Porque las exigencias de buena parte de la oposición son aparentemente inaceptables para el gobierno. A partir de una cosa que me parece muy importante, no se toma como exigencia, sino como la expresión o el deseo de que esto no sea un engaño. Muchachos, más, ¿cuántos diálogos ha habido? ¿Y qué cosa concreta hubo de los diálogos anteriores que fueron convocados? Nada. Con justa razón tú puedes decir, oye, perdóname, has convocado dos veces, esos diálogos no llegaron a ninguna parte, no se aplicó nada. ¿Qué me hace a mí pensar que esta vez va a ser distinto? Dame alguna prueba, dame alguna muestra, y no me digas, yo no soy responsable de nada, yo no voy a hacer nada, pero ven a conversar. O sea, alguna cosa tiene que haber, ¿no es cierto? No es una condición el diálogo. Es decir, que esto llegue a alguna parte. Si tuviésemos que apostar, perdóname Iván, si tuviésemos que apostar por el acuerdo, Luis, perdón, o por este, si este se va a llevar a cabo y se va a conseguir algo con él, en esta mesa creo que ninguno de los cuatro pone nada. Pero un buen punto que lo había planteado Luis es precisamente poner la agenda al diálogo. Yo planteé dos cosas, ¿no es cierto? Una, gestos concretos, hay unos ministros que no aguantan. No esperemos hasta marzo que el Congreso vuelva a reunirse para que caigan estos ministros. O sea, vamos, pero lo otro es agenda concreta. Vamos a dialogar sobre qué, para que la población sepa qué esperar de ese diálogo, cuál es el resultado final. Y entonces se hacía muy bien en fijar, pueden ser esos puntos, pueden ser otros, no importa, pero dame una agenda del diálogo. Este punto, este y aquel otro. Perfecto, la población está enterada y sabe al final del diálogo qué esperar, cuáles son las soluciones que queremos abordar. Pero es un diálogo abierto. ¿Qué están haciendo? No, no, francamente, preferiría, con el mayor respeto a la mesa, pero ojalá pudiésemos hablar sobre el trabajo del ministro del Interior, ¿no? O sea, es parte del drama del gobierno. El ministro del Interior es un tuitero. Yo necesito un ministro del Interior que sea ministro del Interior, ¿me entiendes? Y una Premier que sea la jefa del gabinete ministerial. Esto está todo confundido. Si la Premier no manda en el gabinete, y si el ministro del Interior, en vez de preocuparse por los temas de seguridad, está preocupado por atacar a la gente a través de Twitter, tenemos un problema serio en el gobierno, muy serio, ¿no es cierto? Eso para mí es mal. Ahora, ¿qué dice y cómo lo dice? Y allá es esa anécdota. Mi problema es... No siempre es anécdota, ¿no? No, no, de acuerdo, Mario, de acuerdo. Ha habido casos terribles y ha habido insultos inaceptables. Estoy de acuerdo. Pero creo que me entiendes a lo que quiero llegar. El tema aquí central es que tenemos un ministro que en lugar de estar haciendo su trabajo está más preocupado. La primera es la primicia del subrayado, ¿no? Del inconsciente del presidente. Me salió el periodista y me ganó la... Bueno. Pero sí, pero sí, pero sí, es muy notable, ¿no? Claro. La respuesta del presidente es... Cuando éramos candidatos, perdón. Cuando éramos candidatos, sí. Ok, más allá de la broma, que no es menor el dato, este... Lo dicho está bien dicho. Es decir, cuando una persona, porque esto es un principio, además, de un Estado democrático de derechos, se le hace una investigación y esta investigación se cierra, se cierra, no hay por qué reabrirla, salvo que hayan hechos nuevos. Si hay hechos nuevos, entonces ya no estamos hablando de la misma investigación y entonces es como si fuera una investigación nueva, porque estos hechos ameritan la investigación. ¿Quién determina eso? El fiscal. O sea, es el fiscal el que dice, oye, estos elementos son distintos a los que había analizado aquí, por tanto, merecen ser investigados. La señora Heredia, quien corresponde a través de su abogado, podrá oponerse a ello y decir que no puede abrirse la investigación porque ya considera que no son hechos nuevos. Pero eso será una discusión judicial, o en todo caso, perdón, será discusión de abogados en la etapa que corresponda. Pero en este momento, más allá del tema jurídico y el tema político, que es bien importante, no puede ser que cada vez que haya una denuncia de este tipo, salgan los oficialistas a decir que no, está todo bien, o que me estén a mí, investiguen al gobierno anterior. Su respuesta es siempre, los de atrás, nosotros nada. y ya son muchísimos los ítems y las líneas que hay de cosas que tienen que investigarse en este gobierno, que no se investigan, o que pasan por agua tibia, o que se olvidan, y en todos los casos siempre es lo mismo y esto es recurrente. Sí, yo creo que hay hechos nuevos y creo que es correcto, que se haga la investigación, producto de esa investigación, ahora, gracias por el comentario. La pregunta vale. Y tampoco quiere decir, esto también hay que subrayarlo, que sea culpable, lo que se dice es que hay hechos suficientes para investigar y que ella debería someterse a la investigación sin poner peros, más aún, recordando que este es un gobierno que si no me equivoco, desde la presencia del ministro Iguren y pasando por Jiménez, que luego fue premier, y por los diferentes ministerios, ministros de justicia que ha tenido este régimen, hizo mucho hincapié en todo lo que era la lucha contra el lavado de activos. Mucho. Entonces, precisamente ahora que hay indicios razonables para a partir de estos hechos investigar un tema de lavado de activos, oye, claro que ellos deberían ser los primeros en decir, si queremos... Muy bien, continuamos aquí en la portada y vamos a hablar ahora de la renuncia de la congresista Cecilia Taíta, la bancada de Unión Regional que se conoció ayer y que le complica la vida a esa bancada que ya no podría llamarse tal, porque para ser bancada se necesitan seis congresistas, los deja con cinco y ya no tendría derecho a un sitio en la mesa directiva. ¿Eso es en efecto así? Lo de la mesa directiva no lo sé. Yo creo que eso ya es llevar al extremo... Pero es mucho que eso ya no se toca, ya se eligió en su momento... Alguno le va a decir seguro, pero eso ya va a la extrema, no, no, yo creo que eso no. No fue tan tres meses. Pero lo que sí es cierto es que la bancada no podría operar, o sea, sí, las normas del Congreso indican que tiene que tener seis miembros para hacer bancada. Si son seis y falla uno, ya no hay bancada, eso sí es verdad. Yo sí diré como testimonio, solamente, y no quiero... A mí no me gusta entrometerme en temas de otras bancadas, mucho menos en el tema de Cecilia, a quien quiero y respeto tanto, pero sí, y eso es lo como testimonio, acordémonos de la última elección de la mesa directiva, en donde Cecilia tuvo un papel tan vital, tan importante, del lado de la oposición, en donde precisamente quienes no apoyaron fueron los de la bancada suya, que le dieron espalda, siendo ella una de los protagonistas de esta propuesta que hubiera llevado Javier Bedoya a la presidencia del Congreso, con lo cual nos hubiéramos arreglado tantos problemas en este año legislativo, pero al margen del comentario, este, eso ocurrió, o sea, que ya desde ese entonces tú no te das cuenta, si una bancada tan pequeñita, uno está postulando, y los otros, y los otros, claro, lo apoyan dos, y el otro no, tú te das cuenta que ahí no hay demasiada consistencia. No hay espíritu de cuerpo, ¿no? Por lo menos, ¿no? Y en esa línea... Puede ser también que sea una suerte de organización independiente, que eso es en el fondo, ¿no? Que te organizas como bancada por temas administrativos, pero no hay... Pero parece una ironía que se llame unión, ¿no? Eso te va a dar una serie de reflexiones, ¿no? Que me permíteme hacerlas porque... Primero, prepárate, porque esto vas a verlo en los próximos meses y cada vez con más velocidad. Esto va a ocurrir. Todo el mundo está calculando políticamente lo que va a pasar con él. Pero, ¿por qué? Por varias razones. Digamos, legislativas. Esto tiene que ser mucho más fuerte. Yo presenté en el Congreso de la República, además cumplí una promesa electoral, un proyecto de ley que por supuesto fue derrotadísimo, pero al que vuelvo cada cierto tiempo. ¿Qué era? ¿Qué era para declarar la vacancia del congresista que dejaste su bancada? Ah, ya. La vacancia. Tú dejas tu bancada, te vas. No, pero por principios. Bueno, con tus principios estás a tu casa y muy bien, yo te aplaudo por tus principios. Pero tú has llegado al Congreso como miembro de una bancada. Claro. Y asume el accesitario. Activos y pasivos. Claro. Y tú te vas y que el accesitario venga. Tú no puedes presentarte a tu población que votó por ti en esa bancada y decirle, bueno, ahora yo pienso distinto. Porque en el momento que tú estás al Congreso tú eres un representante de la gente. Además, no solamente entra en virtud de sus votos preferenciales. Sí, básicamente los votos preferenciales se montan sobre la votación general de ese partido. Exacto. Entonces, hay que respetar la votación popular. Lo que hacemos con esto es no respetar. Entonces, primer punto, ojalá algún día el Congreso tenga la madurez suficiente para votar una ley de ese tipo. Es decir, que impida el transfugismo, que lo pueden llamar bueno, malo, no importa, que impida que nos vayamos de un lado a otro. Eso no está bien. Y te repito, inclusive, si por principios te vas o no te vas hasta tu casa, inclusive, y lo denuncias públicamente, me voy de la bancada en el Congreso por estas razones y listo. Pero no se trata que me vaya a otro lado porque no puede ser posible que la voluntad de una persona o de 5, de 6, de 10 o de 20 tuerza la voluntad del pueblo peruano que nos dio un mandato por 5 años diciendo esta debe ser la composición. Sobre la base de una ideología y de una posición sobre la cosa. Y ese es el segundo punto bien importante. Las bancadas en el Congreso son hoy entes administrativos, digamos. Es decir, te da la posibilidad de tener un número de asesores, una organización, presencias en las comisiones. Hay una serie de cosas que se tienen que hacer a través de la bancada. Pero tendría que ser fundamentalmente núcleos de pensamiento. Por eso es que tú ves algunos partidos que somos, puede ser que en alguna ley uno vote distinto, pero somos sólidos porque pensamos igual y otros que se juntaron y que jamás eran sólidos porque pensan distinto. O sea, su nacimiento no fue a partir de ideas, sino de intereses. Y hay una tercera reflexión y aquí convoco a los partidos políticos. No ha sido el caso del mío, felizmente, pero sí el de otros. Déjense, puede estar haciendo pactos y arreglos con líderes, caciques locales, ¿no es cierto? Entonces, el cacique de tal sitio te jalo aquí, te jalo allá porque tú tienes tu movimiento regional y me sirve porque después ocurre que se te dan 5 o 6 y después dices no, esos nunca fueron del partido. Entonces, ¿para qué los llevaste? Esa es una tercera reflexión. También para las elecciones municipales y lo que les pasó a ustedes es un cacique. Lo cual es pésimo. Lo cual está muy bueno y totalmente de acuerdo. Por eso es que me escuchaste condenarlo con todas sus letras antes de la elección. Pero entonces, esas cosas tenemos que zanjarlas, me referí al Congreso, Mario. Esas cosas tenemos que terminarlas. Entonces, yo creo que hay varios niveles. Primero, necesitamos hacer algunas leyes. Segundo, entender que las bancadas tienen que formarse bajo esas dimensiones. Y tercero, una invocación a los partidos políticos para por lo menos reducir la incidencia de invitados. No se trata de llegar. La pregunta es ¿cómo vas a llegar? No se trata de ganar. Se trata de decir ¿qué vas a hacer una vez que ganaste? Claro.